¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Aprendiendo con Moni. El día de hoy seguimos con nuestro especial de Halloween. Y vamos a hacer dos maquillajes increíbles que me pidieron por Instagram. Nuestro siguiente look es una calavera. Y vamos a necesitar mucho maquillaje, pestañas, esta vez doradas. Y yo creo que es una calavera. Y yo creo que otra botella de vino porque ya se va a acabar. Ah, y diamantina. Vamos a necesitar diamantina dorada. ¡Salud! Vamos a empezar con la cara lavada y la vamos a preparar con... Este es mi favorito, mi bloqueador. No se olviden del cuello. Después vamos a quitar las imperfecciones con corrector. Y mis ojeras que ya les expliqué que son terribles. Aquí arriba. Mi rojedad. Después vamos a colocar la base. Una vez que terminamos la base, vamos a pintar las cejas con nuestra paleta. Esta vez voy a usar solo el negro. Ok, ya que quedaron las cejas, vamos a pasar a las pestañas. Acuérdense que hay que enchinarlas antes de pintar. Después vamos a colocar negro en todo el ojo con nuestra brochita. Vamos a continuar hasta la ceja. Y después vamos a difuminar. Yo difumino con café. Abajo también. Vamos a jalar un poco hacia arriba para marcar. Y repetimos en el otro ojo. Una vez que terminamos con eso, vamos a pasar a la nariz. Vamos a marcar nuestras líneas guías con la brocha. Vamos a dividir la nariz y jalamos en vertical. Jalamos en vertical y luego de aquí para acá, como un triángulo. Y ya nada más rellenamos los huecos. Pero eso ya lo voy a hacer con el delineador. Después rellenamos con la sombra negra. Después vamos a hacer esta sección. Vamos a tomar como guía nuestra oreja. De la oreja hacia acá. Ok, una vez que tenemos nuestra línea base, vamos a rellenar con nuestro delineador. Pero primero break para vino. Después vamos a agarrar la sombra y rellenar. Vamos a terminar de difuminar con la otra brochita. Lo mismo del otro lado. Después vamos a hacer una línea de aquí hacia acá. De aquí hacia acá. Como hasta la mitad de nuestro difuminado. Por último vamos a marcar las líneas simulando nuestros dientes. Las vamos a repasar con el delineador. Y por último vamos a marcar un poco nuestro contorno del labio. Y terminamos con más sombra negra. Y listo, pasamos a la diamantina. Vamos a utilizar gel. Voy a poner mi mano. Como siempre mi mano es como un cochinero. Y vamos a colocar un poco de diamantina en un recipiente. Y con una brocha que no les guste mucho o no usen mucho, vamos a poner el gel en todos los huecos de los dientes. Y con otra brochita ponemos la diamantina. Después vamos a hacer lo mismo en el lagrimal. Y por último vamos a poner un poco en la ceja. Después con nuestra brocha de maquillaje vamos a limpiar un poco lo sucio. Vamos a agregar un poco de highlighter. Y antes de poner las pestañas vamos a delinear un poco abajo y arriba. Por último vamos a colocar nuestras pestañas. Vamos a colocar pegamento en nuestra mano. Y con ayuda de nuestro dedo vamos a ponerle a la pestaña. Una vez que le pusimos hay que dejar que se seque un poco. Y con las pinzas las vamos a colocar. Y vamos a repetir lo mismo con la otra. Y ahora lo único que queda hacer es ponerle el rimel. Y listo, tenemos nuestro maquillaje de calaverado. Y con eso terminamos el tutorial de Halloween. Si les gustó mi video por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo domingo con más recetas. Si quieres aprender a hacer este maquillaje da click en el siguiente video. Y si te gustó mi video dale like y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!